Y aquí continuamos con muchísimo, muchísimo más programa. ¿Qué momento que estamos atravesando todos, Rubén? Sobre todo los sindicalistas, sobre todo los gremios. Sí, un acto formidable hace algunos días, pero hay momentos en los cuales los trabajadores son protagonistas del beneficio, hay veces que son protagonistas del sacrificio. De la lucha, de la lucha. De la lucha, en pie de lucha. Y si hablamos de pie de lucha, no podemos dejar de mencionar a Sergio Recupero, que es uno de los referentes del sector gastronómico y hotelero de la ciudad de Rosario, que está acá con nosotros. Gracias por venir, Sergio, antes que nada. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, ¿cierto? Los gastronómicos, siempre necesitamos transmitirle a nuestra gente las realidades, por las que estamos atravesando y demás. Y bueno, que lo sepa un poco también la sociedad de Rosario. Ahí vamos. ¿No hay plata? ¿Qué momento? ¿No hay plata? La verdad... Ese es el argumento que tienes presente. La verdad es que la actividad hace rato que no hay plata. Hablo por mi actividad, ¿no? Hace rato que la cosa viene mal. Nosotros veníamos mal en la época de pandemia. Nos tocó pasar algo que la actividad... Bueno, para ahí, ¿no? El mundo no había pasado nunca. Tuvimos dos años prácticamente con cierre de la actividad. Quedaron muy maltrechos los salarios y después todo lo que vino no fue bueno para la actividad. Con muchos sacrificios se pudo ir recomponiendo la escala salarial, pero como vamos a usar esa frase maltrecha allá que dice que con tan alta inflación los precios por el ascensor, los salarios por la escalera y ahí estamos con mucho trabajo tratando de recomponer y además de que se le respeten los derechos a nuestros trabajadores y además tratando de sobrellevar este ataque que no le veo por qué, como si los sindicatos fuéramos los culpables de la situación que está atravesando el país. La verdad que yo creo que no es así. Hemos acompañado, siempre hemos acompañado a todos los gobiernos, no solamente a los que son más del sector perorista, sino que los hemos acompañado todo. Todo el macrismo terminó, aún con los sueldos maltrechos terminó. Se acompañó al otro gobierno por lo que pasó durante la pandemia. Tal vez, a lo mejor, habrá que hacer el mea culpa de por qué se tardó tanto en reclamar lo que había que reclamar, porque también es cierto. Pero bueno, ahora lo que pasó es que sufrimos un ataque el conjunto de los trabajadores habrán visto en la calle, inclusive acá en Rosario, a gremios que estábamos todos juntos y a veces políticamente no comulgadas, o a veces internamente tampoco, y sin embargo estábamos todos juntos. Por ahí algunos son milagrosos, logran lo que nadie puede lograr. Así mismo. Ahora bien, y corroborando lo que dice nuestro entrevistado, el propio Luis Barrio Nuevo se acercó a intentar darle gobernabilidad a esta gestión y pareciera como que no... La gestión no comprende esa idea de los pactos políticos. El pacto no es una mala palabra, sino que son los acuerdos políticos que son los que permiten funcionar funcionar a la sociedad y pareciera como que no hay interés en ese sentido por parte del gobierno. Lo que sucede, a mi modesto entender, ya no te lo viene como gremio, sino en lo personal me parece que este es el resultado de tantos años de mala política, lo que permitió que alguien ajeno a la política nos gobierne. La consecuencia. Claro, y entonces por ahí estamos sufriendo ese tipo de consecuencias. Sí, esto no viene de un repollo, vos me estás queriendo decir eso. A ver, Alberto Fernández fue una gestión desastre. Porque pareciera, ¿sabes cuál es el problema? Tenemos nosotros periodistas y incluso los dirigentes políticos, gremiales, sí, qué mal que está actuando mi ley. Ah, entonces vos estás con Alberto. No, no, lo de Alberto fue un desastre. Fue un desastre. Entonces digo, y uno es como que tiene que aclarar, ¿no? Que lo anterior fue malo, pero lo malo anterior no te habilita a seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Claro que alguien, no, pero además que venga con recorte de derechos. Porque algunos dicen, ¿qué derechos? Y ya te lo habían sacado todo. Una cosa es la economía y otra cosa son los derechos de los trabajadores. Venir por la licencia por maternidad, por las obras sociales, venir por el derecho a huelga. Además, es algo que la sociedad argentina tiene muy enquistado desde siempre. Entonces venir por eso, cuando tenés muchísimos otros problemas que resolver, me parece un absurdo. Yo creo que, por eso les decía anteriormente, no es que nosotros, no, que bueno, que no, estos son nuestros, los otros no son nuestros. No, tal vez a lo mejor nos demoramos un poquito en hacer saber este tipo de cosas por prudencia, por esperar que los gobiernos terminen. Lo que pasa es que algunos no se acuerdan. El macrismo también terminó, ¿sí? Cuando se decía que no, que si no eran peronistas no terminaban. También terminó, terminó mal, pero terminó. Entonces, y se vio. Y bueno, entonces teníamos la culpa nosotros porque lo dejamos terminar. Entonces, tenemos la culpa los dirigentes sindicales porque no hicimos un paro antes. Y la verdad que acá, cada uno habrá tenido las razones que tuvo como gremio para salir a la calle, pero nosotros en particular salimos por los derechos de los trabajadores. No salimos para que se vaya un gobierno y venga otro, porque nada más alejado de la realidad que el que ganó, conduzca. Pero que no cercene los derechos de nuestros representados, porque para eso estamos los dirigentes, ¿no? Para eso los afiliados nos votan, para eso, para que los representemos a ellos. Entonces, me parece que hay, un poco acá como decía un periodista, parece que hay una confusión como si no estás de un lado, estás del otro. Pero, y en mi caso, hace muchos años que estoy en el gremio, y los compañeros que estamos en el gremio, nosotros representamos trabajadores. Y muchísimo nos cuesta llevar adelante la organización gremial, con la evasión que hay, con los miles de trabajadores que tienen un sector de la actividad que lo tenemos más registrado, con las deficiencias que tiene el Estado, llámese la AFIP, o los ministerios de trabajo, para que nuestros trabajadores estén inscritos y inscritos como corresponden, laboralmente. Ahí deviene el problema, y hay una deficiencia del Estado. Es decir, ni la parte privada, nosotros los de la parte privada somos la solución a todos los problemas, pero el Estado de por sí tampoco. Porque el Estado cuando conduce bien, sí. Ahora, el Estado cuando vos venís de hace muchos años, que querés que tus trabajadores sean reconocidos como trabajadores como corresponde, y el Estado llega tarde, ahí también tenés otro problema. Entonces, no es que nosotros apoyamos acá, apoyamos acá, nosotros representamos a los trabajadores. ¿Se está perdiendo puestos de trabajo en estos momentos? Mira, no tantos. Nosotros no tenemos, lo que estamos teniendo, mala la actividad. Mira, nuestra actividad tiene una particularidad. Cuando al país le va bien, es la primera que levanta, que explota, pasás por un bar, por un restaurante, por la hotelería. Es la alegría. Es un lugar de alegría. Por supuesto. Nosotros somos la actividad, somos la actividad que le da un poco de felicidad a la gente. En los momentos de felicidad que tiene la gente, ahí tenés el trabajador hotelerio y gastronómico. ¿Sí? Exacto. Bueno, hoy no está ocurriendo. Entonces, bajó la temporada de turismo, vos los ves aquí en los bares, en los restaurantes, ha mermado, y se está conservando como se puede. Bueno, hacemos un cierre, mi estimado. Para hacer el cierre, vos sabés que te tengo que hacer una pregunta obligada, Sergio. En este contexto tan desfavorable, más que otros contextos sociopolíticos, el gobierno actual se ha encargado de demonizar, sobre todo de satanizar a la actividad sindical. Por eso no puedo dejar de preguntarte que sos un referente en el movimiento sindical de la ciudad y de la provincia de hace muchos años. ¿Cuál es el rol que debe jugar el sindicalismo en esta nueva era, en este nuevo gobierno? Es de siempre, defender los derechos de los trabajadores, los trabajadores cada uno de su sector. Y tiene una misión que hace muchos años, que algunos bregamos, de estar unidos. Porque acá el gran problema que tenemos acá, hace muchos años, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que no tiene CGT. Algunos se arrogan que la representan, el otro no. Está un grupo por acá, otro grupo por allá. Y no nos damos cuenta los dirigentes sindicales de que si no estamos unidos, estos gobiernos que vienen por los derechos de los trabajadores, se les va a hacer muchísimo más fácil. Qué lindo que era cuando íbamos todos los días al restaurante. Bueno, gracias por habernos. Gracias, qué lindo. Allí encierremos la despedida y vamos a lo que sea en el programa. La producción está full. Hay gente afilando cadenas, cuchillos, para... Si muchachos, muevan, muevan, porque se acorta el programa. No, y aparte tenemos muchísimo, muchísimo más que recorrer por Somos Ecos. Gracias por venir, Sergio. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, antes que nada. Un verdadero placer. Vamos a una brevísima pausa, Rubén. Y volvemos en breve con mucho más de Somos Ecos.